Durante los asuntos generales de la decimoquinta sesión ordinaria de Cabildo, la primera regidora de Solidaridad, Alejandra Cárdenas Nájera, dio a conocer que se ganó el primer amparo contra los cortes ilegales del suministro de agua potable que realiza Huacán contra las familias de Solidaridad. Expuso que el juez cuarto de distrito mandató la reconexión a más tardar en 15 días del servicio de suministro de agua potable a la vivienda de la señora Celina Sarabia Martínez, vecina de la colonia Nitejaque desde hace más de 10 años, no contaba con el vital líquido en su vivienda, lo que además dijo la concejal no tendrá ningún costo para la afectada. Este es el primer caso, al menos en nuestra demandación en el municipio de Solidaridad, que hemos ganado. Y digo hemos ganado porque es una batalla en la que estamos incluidos todos. Lo dijimos en su momento, el corte de privar a alguien del suministro de agua potable es un abuso a los derechos fundamentales, a un derecho humano como lo es el agua. Y hoy con esta primera, bueno con esta suspensión que da el cuarto juez de distrito, nos queda claro que al menos en la ruta jurídica vamos por el buen camino. Sabemos que los ciudadanos están hábitos, hábitos requieren de un día para otro desaparezca Huacán y le regresemos la rectoría a Capa. Sin embargo, una servidora considera que la batalla jurídica es el mejor mecanismo. Mientras que la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, conminó a la ciudadanía a que siga aportando más quejas contra Huacán y garantizó que el descontento ciudadano contra la empresa y recopilado por las mesas colocadas en los parques públicos, serán presentados primero ante Capa y de ahí se ventilarían en el terreno jurídico. Una acción que se suma al quehacer de este cabildo para con el ciudadano, que tiene mucho que ver con lo que desde el principio manifestamos, el servicio de agua potable independientemente de tener una concesión general para el suministro, se convierte en individual el momento de celebrar contratos y de ahí viene la naturaleza de las mesas de trabajo para que podamos presentar ante el seno al Consejo Directivo de la Capa, todas estas anomalías que los mismos ciudadanos nos fueron señalando y nos fueron nutriendo de información y elementos necesarios para armar los expedientes. En esa mesa de trabajo se han concluido, sin embargo sigue abierta la recepción de información y de probanzas que los mismos ciudadanos nos están proporcionando para que en las últimas semanas estemos dando la suma en general. A la vez se aprobó en la sesión de cabildo la creación del Instituto de la Cultura y las Artes, lo que otorgaría independencia económica y jurídica al organismo de nueva creación y dará respuesta a la necesidad ciudadana de fomentar y promover las actividades culturales y artísticas del municipio. Durante la misma sesión se aprobó el tabulador de remuneraciones del personal de confianza, eventual y asimilados al servicio del ayuntamiento y se reglamentó el cuidado, administración y uso correcto de los vehículos oficiales. Para que en la segunda sesión de cabildo celebrada hoy también se aprobaran cambios en los reglamentos de las comisiones con imágenes de J.A. de La Rosa para Notivision, Lourdes Mata.